cuando estaba en el viejo mundo para llamarlo de alguna manera le preguntaba a todos sus amigos escritores le hablaba, yo tengo un cuento que más o menos es así y creo, esto no lo leí hace muchos años pero creo que fue según lo que cuenta García Márquez creo que fue Cortázar quien le dijo de qué cuento se trataba ahí está fue Julio Cortázar en medio de una tempestad bíblica en la noche de Managua que me puso al borde del abismo habíamos hablado durante varias horas sobre cuentos perseguidos y de pronto me acordé de Simenon fue increíble antes de que acabara de contar el documento Cortázar me dijo con su hermosa voz baritonal y sus R's arrastradas ese cuento se llama León Taz Rude es decir, el hombre en la calle y forma parte de una colección de la Maigret y las Petit Jollons y efectivamente era un cuento de Maigret que bueno obviamente García Márquez se zambulló a buscar el cuento el libro este incluye el cuento que es el hombre en la calle pero lo interesante es la reflexión de García Márquez cuando terminó de leer el cuento García Márquez dijo bueno, realmente este es el cuento pero no es el cuento que yo recordaba él lo había recontado él imaginaba otro cuento en base a ese cuento verdadero fíjense esa cosa mágica que de pronto él recuerda a un gran y esto se da sobre todo en el cuento porque en la novela la novela por ser de largo aliento uno recuerda qué sé yo qué sé yo montaña mágica y bueno recuerda todo lo que está pasando en ese en ese no leprosario sino en ese lugar donde atienden a gente enferma del pulmón pero claro ahí hay muchos personajes y situaciones no sé se pueden recordar momentos en cambio el cuento recuerda todo el cuento el cuento empieza se recuerda digamos de una sola sentada pero claro García Márquez tenía otra idea de ese cuento y bueno acá lo confiesa bueno ya ahora en el en la parte personal voy a lo que me pasó a mí yo también recordaba un un cuento que me había impresionado muchísimo pero muchísimo pero no recordaba quién era el autor y cómo se llamaba y como soy medio tozudo también me puse a buscar me había ese cuento lo recordaba cuando yo estaba en el escarabajo de oro entonces digo pero no lo publicamos en el escarabajo jugué todas las colecciones del escarabajo y no estaba el mundo maladez sacaba una revista muy buena ustedes por ahí la que tienen que conocer se llamaba el cuento y me mandaba mes a mes ejemplares bueno ejemplares de la revista yo no tenía toda la colección bueno bajé todas las revistas me puse a buscar ejemplar por ejemplar porque yo lo tuve que haber leído y no lo leí en un libro lo tuve que haber leído en alguna revista no podía sacarlo y a cuanto Cristo me encontraba vinculado a la literatura le hablaba de ese cuento es un cuento que era así 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 y nadie me daba respuesta una tarde bendita tarde estaba en un taller y estaba hablando de esto como lo estoy hablando ahora y una de las participantes me dijo ah pero yo tengo ese cuento sí sí es un cuento de Teodoro Sturgeon a lo que yo haciendo gala de mi conocimiento y con toda manera le dije no puede ser porque Teodoro Sturgeon es un formidable autor de ciencia ficción y esto que estoy hablando es un cuento que se puede inscribir en todo caso dentro de la literatura negra o del thriller tampoco es un thriller así que no no pasa dice bueno yo se lo voy a traer la semana que viene y la semana que viene me lo traje y efectivamente era un cuento de Teodoro Sturgeon que pertenecía a un libro de Teodoro Sturgeon que se llamó Caviar ya está agotadísimo el libro ese y que el único cuento que no era de ciencia ficción era ese cuento que llevaba por título llevaba por título la claridad por una red ¿eh? ¿alguien habló? ¿no? ¿qué dijeron? ¿se escucha? a lo mejor yo estoy hablando inútilmente ¿quién habló? ¿hola? no perdón parece que se me activó el micrófono sin querer ¿qué? ¿mi micrófono se fue? sí se me activó parece déjame ver qué sé yo no entiendo mucho esto y hace mucho ese fue el micrófono espera no mi micrófono el mío el mío el mío el mío el mío acá está silenciar no salir zoom el mío compartir ¿eh? ¿me escuchás? sí 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 pero fue ya el mío era el mío era el mío ya disculpa que qué más alto yo soy sordo ¿ok? era el micrófono mío que se activó pero ah bueno perfecto el micrófono del resto anda bien te escucharon hasta acá bueno el cuento le decía se llama la claridad por una rendija es Sturgeon el autor y efectivamente cuando lo leí yo recordaba en términos generales de qué iba la cosa no me pasó tanto como García Márquez que era otro cuento tenía más o menos un cuento pero había algunas cosas que evidentemente yo las había olvidado y que volviendo a ese cuento bueno lo recuperé y el cuento ganó en grandeza así que esto a cuento de qué bien tanto cuento cuento a cuento de qué bien a cuento de que no no nosotros leemos un texto quedamos atrapados por ese texto y de pronto de pronto años después recordamos el asunto pero no quién lo escribió y y cómo incluso cómo se llamaba el texto ahora bien recordamos el asunto y esto sí es lo que tienen que tener en cuenta porque haremos el cuento no por la historia en sí porque puede ser una historia muy tremenda sino por el modo en que esa historia fue contada es decir acá estamos hablando en el caso de García Márquez estaba recordando un cuento de Simenon indiscutiblemente un autor realmente fuera de serie un formidable autor no solamente en sus novelas policiales es un entrañable personaje sino o tal vez sobre todo por sus novelas no policiales donde hay novelas que para mí son formidables yo no voy a olvidar nunca una novela de Simenon el hombre que veía pasar los trenes tiene un título muy singular es una novela formidable por la de Simenon tiene la capacidad de crear personajes verosímiles reales que se hacen digamos que quedan lo que le pasó a García Márquez quedan en la memoria del lector y lo mismo pasa con Sturgeon me quedó la memoria el asunto el tema de la claridad por una rendija porque Sturgeon escribió un cuento formidable más allá del tema que por sí es bastante formidable pero más allá de eso escribió un cuento formidable así que esto era lo que les debía de la semana anterior recuerdan ustedes o ya se olvidaron también de eso no contesten todos al mismo tiempo ¿me escuchan? sí profe se escucha claro y preciso ¿eh? que sí se escucha bueno ahí veo que entró Andrea Isabel Revilla Padilla ¿eh? ¿verdad? ¿me escuchás Andrea? sí Revilla Padilla mirá nosotros nosotros que cuidamos tanto la rima en la escritura vos tenés un doble apellido que rima Revilla Padilla bueno son cosas que pasan y no pueden ser bueno eh con que Soriana no Soriana ¿no? ¿era Soriana la que estabas hoy? Soriana sí Soriana ¿estás ahí Soriana? o ya te fuiste ¿dónde andas Soriana? dice que tiene problemas de conexión ¿quién? aquí estoy ¿vienes a ser Soriana? sí aquí estoy bueno esperá que yo ahora trato de no sé lo que le pasa a esta a esta no lo que le pasa la está usando mal esperá que estoy luchando con el ratón bueno de Andrés se escucha entrecortado qué pena che a ver vamos a ver ¿me escuchan ahora? ¿me escuchan? no me escuchan a ver sí se escucha ¿se escucha sí o no? sí bueno ahí ahí cambio de vista ahora los veo a todos a casi todos Guandeli Michel José Hernández Danave Enfren pero a Soriana no la veo ¿vos estás Soriana por ahí? aquí estoy profesor ahí está no vos sos Carles sos Soriana vos pese a que Carles Brito sos Soriana mágicamente cambiaste el sexo y ahora sos Soriana va perfecto bueno está bien me parece bien estás en todo tu derecho bueno ¿qué les parece si nos metemos en el texto este que nos mandó Soriana a ver qué podemos sacar en limpio de él ¿les parece? nos contesten todos al mismo tiempo ¿les parece? ¿sí o no? sí sí entonces vayamos a que Soriana dice sin título por ahora y dice no es lo que parece no es lo que parece nada ese sería un título provisorio o no no sé pero más allá de 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 lo que que no tenga título o no tenga título por ahora vamos a ver a ver el cuento te aclaro te aclaro que yo suelo hacer estas cosas a veces los leo antes a veces no muchas veces prefiero que no sea no tener una lectura sino para volver a la a la a la vieja costumbre de cuando nos reuníamos lo que podríamos llamar tertulias y ahí se ponía el texto sobre la mesa y se discutía sobre lo que se estaba escuchando no había no había una digamos un tiempo académico para estudiar lo demás pero digamos una primera lectura lo que vaya saliendo y en una primera lectura yo empiezo dice así sudor y sangre se supone que ustedes tienen una copia de este texto ¿no? ¿sí? Andrea si Soliana son la Michelle Michelle tienen copia bueno sudor y sangre sí solo faltaban lágrimas pero no me habría alcanzado el tiempo para llorar y luego irme a trabajar bueno yo acá decía a la revista Padilla que tenía apellido con rima y acá encontramos una rima que es conveniente ir evitándola si se pueden evitar yo creo que les dije que en su célebre decálogo del cuento Horacio Quiroga cuestionaba la rima la rima inevitable o la rima evitable perdón corrijo y dago como ejemplo si tenés que escribir un viento frío llega del río no te queda otra manera que escribir frío y río aunque esté rimando no es este el caso dice sudor y sangre solo faltaban lágrimas pero no habría alcanzado el tiempo para llorar y luego irme a trabajar llorar y trabajar y golpean la oreja pero podés modificarlo y luego irme al trabajo o no había tiempo para sí luego irme al trabajo listo y en vez de a trabajar y no se me antojaba precisamente andar trabajar llorar andar en en todo caso ir en plena avenida o con cara de payasa triste tendría tiempo para quejarme después supuse y postregué la lloradera para la tarde noche si acaso persistían las ganas para ese entonces con cada paso apurado me zumbaba el brillante como si por dentro de mí se alojaran alojaran un puñado de alfileres que se enterraban cada vez más y más o caminaba rápido con la idea zurda de ganar tiempo para no llegar aún más tarde a la oficina mientras me aguanta me aguantaba la hinchazón de mi auto bueno acá yo te diría te diría te diría lo siguiente si vos decís con cada paso apurado me zumbaba el vientre estás dando una cosa bueno tenía hambre esa chica evidentemente o tendría algún problema intestinal todavía no lo sabemos como si por dentro de mí un guñado de alfileres que se enterraban que sí evidentemente tenía un o caminaba rápido entonces el caminaba rápido se me dice con cada paso apurado me zumbaba o caminaba rápido hay una no hay una contradicción hay una mala explicación vos primero estás diciendo que nos contás a nosotros que esta chica iba con paso apurado mientras tenía dolor en el vientre ¿no? bueno y después o caminaba rápido entonces lo que tendrías que decir que bueno apuró el paso caminó más rápido porque o caminaba rápido ah no pero espera estoy cortando cuando me había cortado pero déjame ver o caminaba rápido con la idea absurda de ganar tiempo para no llegar aún más tarde a la oficina mientras me aumentaba la hinchazón de mi abdomen o me arriesgaba claro acá acá lo que me pasó a mí es que como de una opción a otra hay dos líneas podés hacer como pasó conmigo el lector o la lectora se pierda en todo este caminar y volver entonces si vos vas cuando digo vos estoy hablando pero estoy hablando para ustedes para tenerlo como metodología de alguna manera si vos vas a si ustedes van a poner una frase con dos opciones o caminaba rápido con el día absurda de ganar tiempo para no llegar aún más tarde a la oficina mientras aguantaba la hinchazón o fíjate tuviste que leer mucho para llegar al otro me pasó a mí que yo te corté te dije no en última instancia lo que pusiste lo pusiste bien lo que no significa que esté bien puesto vamos a hablar de este supuesto absurdo si vos le advirtieras al lector algo así no estoy diciendo que digas eso o caminaba rápido entonces me quedaban con él me quedaban dos opciones o palabras vencidas caminaba rápido con la idea absurda o me arriesgaba a ir a un ritmo más considerado ¿qué pasa? con esa primera advertencia que le cese al lector el lector al leer dice estoy leyendo una opción ahora tengo que leer la otra ¿me explico? se quedan todos callados entendido profesor ¿eh? lo escucha yo pregunto porque y esto lo digo una vez más esto no quiero que sea un monólogo que establezcamos aunque se escucha mal a veces entre cortas una suerte de diálogo de pronto me pueden decir ¿por qué hay que hacer eso? y bueno por esta razón o por esta otra es decir ¿te das cuenta? dialoguemos bueno entonces mientras aguantaba respirando el dolor y evitándome más molestias ováricas perfectas ya ahí estamos ¿ves? ahí con astucia porque tenía pinchazos en el estómago y yo en un momento pensé bueno tenía hambre o tenía un problema ahora nos avisás amablemente que esta chica estaba a punto de 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 como se llama de menstruar o algo por el estilo sí molestias ováricas pero aceptando las repercusiones salariales de mi próxima quincena pero aceptando dice me arriesgaba a ir a un ritmo más considerado respirando el dolor y evitando más molestias ováricas pero aceptando las repercusiones salariales de mi próxima quincena de esta opción ahí volvemos a encontrar una larga oración que se va subordinando porque nosotros tenemos ella en la en la 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 narradora vos estás diciendo caminaba rápido bueno o se aguantaba la hinchazón de eso hay dos opciones y dice dice y que arriesgaba a un ritmo a ir a un ritmo más considerado más rápido respirando el dolor y evitando más molestias ováricas pero aceptando las los gerundios aceptando las repercusiones salariales en mi próxima quincena mientras no evitando evitándome más molestias pero aceptando las repercusiones salariales en mi próxima quincena a raíz de esta opción lo que quisiste decir perdona es que le iban a pagar menos le iban a dar un castigo económico que quisiste decir cuando decís repercusiones salariales en mi próxima quincena a raíz de esta opción eso mismo que usted acaba de decir eso mismo que usted acaba de mencionar bueno entonces que te parece si por ejemplo porque le pase porque dice ella dice piensa que tiene que caminar rápido con la 10 porque tiene que no llegar más tarde a la oficina mientras aguanta la hinchazón en el abdomen e incluso tiene que apurar el paso para mirar más rápido respirando el dolor y evitar y evitándome más y bueno y no respirando el dolor yo creo que si camina yo ese síntoma no lo tuve nunca porque bueno por obvias razones pero se supone que si camina rápido dice evitándome más molestias ováricas no sé si camina rápido por ahí no se está evitando más molestias ováricas tal vez se está aumentando esas molestias pero eso lo responden las mujeres yo no puedo decir nada de eso y entonces y entonces dice pero aceptando pero bueno pero porque acá sí hay un contrasentido hinchazista dice mientras me aguantaba la hinchazón en mi abdomen o me arriesgaba era un ritmo más considerado es decir o me aguanto la hinchazón o voy más rápido esto quiere decir no decime si no es así pero en realidad quería decir que más considerado como más pausado pero ya veo que debería cambiar ese verbo un ritmo más considerado más pausado más más tranquilo más pausado claro pero relajado me aguantaba o me arriesgaba o o no me arriesgaba porque no tú estás arriesgando o decidía ir a un ritmo más pausado respirando el dolor para así respirando el dolor pero evitándome más mayores o más molestias sobólicas aunque eso aunque eso yo estoy interpretando aunque eso significara un recorte o repercusión en mi próxima quincena y en mi próxima y el a raíz de esta opción ya es innecesario está diciendo si yo hago esto respirando si yo hago esto eh 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 voy a tener un descuento quiero interpretarlo así en mi próxima quincena entonces no hace falta a raíz esta opción ya el lector se dio cuenta que si hace porque se lo has dicho otra más ya se te das cuenta lo que conviene recortar bueno sigo mientras lo ponderaba iba pisando la acera estirando la ve ve ay 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 iba pisando la acera estirando las piernas lo máximo que permitía mi encuentro iba pisando la mientras mientras lo ponderaba eh eh pisaba la acera no mi amor vamos a ver alguien que camina sobre qué camina sobre el suelo bueno entonces ya sé que vas pisando la acera salvo que tenga la 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 virtud de volar cosa que entonces sería un personaje diferente esta sería un cuento fantástico mientras mientras pisando la acera mientras no entonces mientras lo pensado lo ponderaba estiraba las piernas lo máximo que permitía mi encuentro no pisando la acera si ya vas pisando la acera si vas caminando vas pisando la acera te das cuenta eh las piernas y pero si si decir estirando las piernas lo máximo que permitía mi encuentro entonces mientras lo pensado lo ponderaba estiré estiraba las piernas no estirando estiraba las piernas lo máximo que permitía mi cuerpo y eh eh y justificaba esa acción alegando que mientras más el ejercicio más ejercicio la regla duele menos entonces y justificaba eh esa acción alegando que la regla duele menos mientras más ejercicio se hace una cosa así pero no deja la regla de una pierna pero eso es una acción apurate mija que hoy viene el supervisor de Angelis tenía media hora esperándome en la parada la parada de un ómnigo se supone que será sí bueno bien eh en la parada los mensajes llegaban uno detrás del otro ¿a dónde? ¿a quién le llegaron los mensajes? a mí al celular al personaje ¿y cuando en qué momento nosotros le enteramos que esta chica tiene un celular? creo que en la próxima línea ¿eh? ¿en dónde? en la línea siguiente ah bueno muchachita linda entonces hacemos otra cosa ponémela a esta chica en el párrafo anterior qué sé yo que agarra el celular lo revisa hace cualquier cosa ¿para qué? para que el celular ya esté en escena ok de forma tal cuando bien veía hora esperando en la parada los mensajes llegaban uno detrás del otro el lector decía ah los mensajes en celular de esta chica porque si no te ves con el teléfono en silencio me arroba más estrés de tener que escuchar las notificaciones resonando en el bolsillo pero una vez que vi ese último mensaje no tuve más remedio que ceder a la suma frustración de quien trabaja lejos de su casa y no tiene ni carro va espera espera un minuto que se me fue espera que claro esto como está espera espera no te asustes Soriana estamos acá la cosa es así Soriana no sé si me explico lo ideal es tirarle pequeña información porque vos acá decís los mensajes llegaban uno a uno uno perdón llegaban uno detrás del otro te pregunto cuando llegaban los mensajes cuando ella iba caminando hacia la parada o cuando estaba en la parada cuando iba caminando bueno entonces entonces cuando como ella ya está en la parada confundí diciendo tení media hora esperándome en la parada los mensajes habían llegado porque cuando estaba en la parada tal vez recibió mensajes pero antes según me dijiste cuando iba caminando los mensajes habían llegado uno detrás del otro con el teléfono con el teléfono pero con el teléfono bueno ahí vos decís con el teléfono en silencio arriba si vos ponés que esta chica silenció el teléfono el diamante y lo silenció y nada más por la sensación que el lector va a decir para qué me pone esto te pone esto compañero porque en el párrafo siguiente va a decir te va a explicar por qué no escuchaba con el teléfono en silencio me ahorraba más estrés de tener que escuchar las notificaciones resonando en el bolsillo no es con el teléfono me ahorraba más estrés no sé puede ser no se raba más estrés el teléfono en silencio cerraba el estrés de tener que escuchar las notificaciones resonando en el bolsillo pero una vez que vi este último mensaje el último más remedio que se dé a la suma frustración de quien trabaja lejos de su casa bueno ¿cuándo ve ella el último mensaje? a vos te hablo ¿cuándo ve el último mensaje? en ese momento en que lo en que aparece el diálogo es decir ya acabo me decís apúrate mija que voy que hoy viene el supervisor eso se lo dijo Diangeles Diangeles supongo es un es un yo no los nombres me hago unos líos pero Diangeles hacen un hombre ¿verdad? es una mujer bueno es una mujer bueno es una mujer pero de hecho es una mujer mayor que ella ¿verdad? cuando dice mi hija no bueno uno normalmente cuando dice mi hija bueno no importa no tiene importancia esto es simplemente para el curioso digamos pero acá nos encontramos con que Diangeles le dice a esta chica todavía no sabemos cómo se llama le dice apurate que está por venir el supervisor que hoy viene el supervisor y después dice dice uno a uno con el teléfono en silencio me ahorraba y en ningún momento le decís al amabilísimo lector que ella abrió el teléfono ¿me explicó? ¿me explicó? sí no lo decís no vas a dar por sentado que ella abre el teléfono entonces acá es necesario avisarle al lector es decir crea situación apura apurate mi hija que hoy viene el supervisor entonces Diangeles tenía media hora esperando la pensada pensé en el supervisor y digamos y abrí el teléfono los mensajes ven llegados uno del otro pero el último ¿te das cuenta? entonces la acción que hizo algo ella con ese teléfono entonces dice entiende yo quiero que quiero que saber si se entiende lo que quiero lo que le estoy diciendo sí sí profesor ni carro ni carro pero que con esto página 4 yo me he hecho un cacao con este ah no ahí vamos ahí está página 2 del transporte el dinero del pasaje el dinero del pasaje estaba contado y si tomaba un autobús adicional para llegar más rápido hasta la parada me estaría descompletando el pasaje de regreso vamos a ver esta buena trabajadora fue caminando hasta la parada a tomar un ómnibus y después tiene que tomar otro ómnibus ¿no? sí para llegar más rápido o o nada lo que me hace entender nos hace entender que tenía noción el dinero del pasaje estaba contando si tomaba un ómnibus para llegar más rápido yo le sacaría hasta la parada recordá que él está en la ella está en la parada y si es que llegó a la parada no todavía no ha llegado ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿y dónde está? caminando a la parada y apurate mi hija ¿qué está haciendo de Angeli? ese es el mensaje de texto ¿eh? ese es el mensaje que le envía ese es el mensaje que le envía ¡ay mi amor! pero claro pero escuchame una cosa volvamos al principio si vos a la antigua usanza nos pones un guión y dice apurate mi hija que hoy viene el supervisor el lector el guión es una convención que indica que es un diálogo nosotros en España en América toda creo Latinoamérica toda para marcar diálogo ponemos el guión como puesto acá en Inglaterra en Estados Unidos el guión pone en comillas pero lo mismo es comillas y es un diálogo después hubo algunos escritores entre ellos Paul Oster que decidieron experimentar sin guión ni comillas poner el diálogo la línea de diálogo y que el lector la tome como tal pero de todas maneras si vos hacés aparecer a esta buena amiga de Angeli no pero mi amor si querida si querida no no me no me mientas acá dice de Angeli tenía medio esperándome en la parada eso está cierto de Angeli entonces está en la parada pero si a Angeli le dice apurate mi hija que hoy viene el supervisor y de Angeli tiene medio de frente a la parada yo humilde lector y casi todos los lectores del mundo lo que suponen es que la está la está recibiendo apurate mi hija que hoy viene el supervisor está recibiendo esta chica que viene la carrera en cambio esto es un mensaje que le dijo ella de Angeli que le mandó entonces esto lo tenés que poner antes cuando abre el celular escucha ve uno de los tantos mensajes apurate que yo llegué al supervisor porque cuando vos lo cortás con un diálogo el supervisor de Angeli tenía medio esperándome la parada la situación que se hace el lector es que llegó a la parada ¿me explico? sí entiendo le pregunto al resto que está escuchando con toda atención supongo si si soy claro cuando digo esto cuando yo lo expliqué ya y lo voy a explicar siempre cuando decidimos pintar una escena narrar un momento nosotros tenemos que tener bien claro dónde está este personaje dónde está por eso le hablaba tanto del cine la situación cinematográfica y le dije llevar al SAT para poner un ejemplo era tenía visión cinematográfica cuando cuando también los lumier no habían inventado el cine así que esto lo tienen que tener presente cada palabra que ponemos cada situación tenemos que con un solo toque con una sola tenemos que hacer que el lector la lectora se sitúe si yo tengo estoy leyendo que estoy leyendo que esta mujer está con dolores de abdomen que se yo me entero que está menstruando y entonces está caminando rápido porque para no perder minutos para que no le descuente minutos todo eso es todo lo que está pasando a esa pobre chica y entonces dice y de pronto después de toda esa toda esa acción donde la debemos caminar con todos los problemas que tiene porque tiene y está al borde de la menstruación o la menstruación lo que sea está y de pronto hay todo ese primer todo ese primer bloque lo corta un guión de diálogo y dice apurate mi hija que hoy viene el supervisor yo lector y cualquier lector y lectora va a pensar que la que le está le está diciendo eso después de haberle esperado media hora en la parada en cambio si vos esto este diálogo lo ponés como algo cuando ella abre el más adelante está caminando abre el 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 celular y entre los muchos mensajes el de apurate mi hija esto mismo que hoy viene leí leyó en el whatsapp el celular te das cuenta ya sabemos que es un mensaje celular y ya llevaba media hora esperándola esperándome leí de 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 mi hija que hoy viene decía hacía media hora que me estaba esperando ya hacía media hora que me esperaba en la parada los mensajes me han llegado te das cuenta entonces ahí ahí tenés a esta mujer que 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 bueno dice lo que le pasa por 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 estar la pobre mujer por por como se llama por por ir por se hartar y demás entonces dice el dinero el pasaje estaba contado entonces ahí todavía no llegó a ningún lado ella ¿no? no pero si vos le decís si vos decís como te acabo de decir si ese ese diálogo que pusiste ahí lo pones en el interior es decir no lo pones como la narradora poniéndose el narrador y marcándome el guión de diálogo sino que lo pones como la el personaje leyendo el mensaje que le dejó esta chica a nombre extraño de Angeli ¿te das cuenta? entonces ahí ya sabemos entonces la tenemos sigue caminando rápido pero sigue caminando todavía no llegó a ningún lado y si para llegar más rápido hasta la parada entonces ahí ya ella pensó el lector sabe ah claro está lejos de la parada y que pero si paga si compra el sube si van a autobús hasta esa parada pierde más plata todavía sin embargo podía pedir prestado así que accedí y estiré la mano sin dejar de caminar en ningún momento eh he esperado quiero leer todo para ver qué dice a los pocos segundos de entre tantos ruidos oscos de camiones buses motos y todo tipo de vehículos que iban y venían por la vanidad el típico canto un colector me hizo darme darme la vuelta en seco o darme vuelta en seco para subirme al autobús que estaba hasta el tope de pasajeros el sobrepeso afincaba el transporte hacia un lado y cuando me agarré bien de las barandas este arrancó con el irritado irritado impulso bien acá vamos a ver lo siguiente querida vos decís piensa que podría tomar un autobús adicional para llegar más rápido a esa parada donde se supone que va a tomar el autobús que la conducirá finalmente al trabajo pero no toma ese autobús porque se está quedando sin plata o no tiene plata después y sin embargo podía pedir prestado recordemos que está por la calle podía pedir prestado así que accedí y estiré la mano sin dejar de caminar un momento que tenemos una mujer que va caminando por una calle de Caracas supongo pasa en Caracas va caminando con la mano sentida pidiendo timosna o una ayuda estoy en lo cierto no pidiendo esperando que pase un autobús y se pare ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? esperando un autobús pidiendo la parada del autobús que van por la avenida sí pero perdón 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 profe disculpe ¿será que puede compartir pantalla? porque no tenemos el texto ¿lo tenemos? el texto ¿el sexo? el texto de Soriana lo que estamos corrigiendo no lo tenemos ¿por qué no lo tienen? porque me acabo de enterar que Soriana lo envió la semana pasada y no nos compartieron por control electrónico ah me lo mandó a mí sí parece que solamente usted y yo pregunté por el chat si los demás lo tenían y Michelle me dijo que ella tampoco lo tenía bueno entonces a ver qué te parece qué te parece como esto es bueno que lo lea el resto si te parece vemos el lo dejamos Soriana para el próximo viernes ya le habrás mandado este texto a todos tus compañeros y ahora empezamos a trabajar con otra cosa ok pero me parece ahora ahora pregunto entonces yo me voy acá queda para el próximo viernes y pregunto pregunto eh ¿quién hay de los que están ahí que veo que que bueno propongan un texto de los que están ahí para entrar en ese texto yo lo tengo acá y un texto que tengan todo ¿verdad? claro así que eso queda a criterio de ustedes no sé quién más está aquí yo estoy aquí ¿eh? ¿quién más está por aquí? yo estoy aquí Michelle pero no sé si tendrán el texto porque yo le envié esta nave no sé si el de Kira lo tendrán todos Michelle Michelle Torrealba pero no sé si tendrán el de Kira yo lo envié pero no sé si lo compartieron Amor en dos dimensiones ah no pero este Amor en dos dimensiones el de Kira el de Amor en dos dimensiones yo lo tengo es una novela de de 142 páginas sí pero ¿te acuerdas el profesor que yo le había enviado el otro que era el que estoy trabajando actualmente porque ya el de Kira estaba editado estaba corregido por otras personas pero ¿cómo se llamaba? ¿era de Michelle? no sí sí Kira pero no sé si los demás compañeros lo tengan me gustaría saber si lo tienen para aprovechar y preguntarle a la chica y espera un minuto me lo mandaste eso porque acá es de Michelle de Michelle yo tengo solamente Amor en dos dimensiones pero por ahí es un error mío lo busco lo encuentro se llama Kira la última evolución yo se lo envié directamente a usted y después se lo envió a la chica de esta nave y usted me lo mostró espera un minuto que entro yo te lo esto voy a decir que me lo mandaste que ¿cómo me lo mandaste? pero un minuto en Word formato Word en Word por eso déjame ver entonces pero me gustaría que tu compañero lo que mandaste se llama ¿cómo se llama el envío? la última evolución Soriana Durán acá tenemos Soriana Durán no esto es lo que mandaste antes después me parece a ver esta nave esta nave remito novela acá remito novela acá la última esta la última evolución puede ser sí ese es profesor pero quiero saber si mis compañeros lo tienen lo tienen quiero saber si lo tienen yo no profe sí acá estoy y si comparto pantalla del texto de Soriana porque ella me lo acaba de enviar ¿el cuál? el que estamos leyendo me está volviendo loco decime lo siguiente acá tengo lo que pasa la culpa es mi sordera no no tengo que me acaba de decir tengo el texto de Soriana ella me lo acaba de enviar que tengo el texto de Soriana ella me lo acaba de enviar espera yo tengo esto pero me parece que no funcionaba bien déjame probar una cosa a ver si yo me saco mis aparatos de sordo y me pongo estos espera Andrea ya puedes compartir esto supone que uno lo usa para escuchar espera y esto se supone ahora a ver ven el texto espera un minuto espera si lo veo ok a ver hable me escucha profe me escucha me escucha si bueno yo estoy escuchándolo ahora estoy con esto más más espera que esto lo voy a sacar esto de acá estoy escuchándolo pero ay maldito sea espera ahí está ahí me escuchan si lo escuchamos bueno yo estoy escuchando pero tampoco escucho los escucho tal vez los escucho un poco mejor me voy a ver si en algún momento me compro otros auriculares es un poco mejor que esto esto se ve que son son muy el texto se ve un poco borroso se ve borroso yo lo compartí se ve así como medio corrida la tinta pues para decirlo yo lo veo perfecto ok lo ven bien entonces quieren volver al texto que estábamos viendo antes sí porque ese es el que estábamos trabajando ya lo estábamos leyendo pero no lo teníamos está bien está bien ya no tengo problema ahora que lo tienen todos seguimos era Soriana Durán nuestra amiga Soriana que era sin título acá está bueno entonces estábamos en la página en la segunda página pero un minuto que lo voy a poner espera un minuto una página acá bien y ahora pongo espera un minuto visualización acercar lo acerco visualización lo acerco más bueno bueno el polo azul del carro a ver dos y tengo bueno habíamos dejado ¿me escuchan? sí habíamos dejado la poca segunda de tanto ruido de camiones buses moto y todo tipo de vehículos que iban y iban por la avenida ah que iría para decir dice el dinero del pasaje estaba contado y si tomaba un autobús adicional para llegar más rápido hasta la parada me estaría me estaría descompletando descompletando el pasaje de regreso es decir esta buena amiga piensa que tiene que sabe que tiene el dinero justo para el autobús y que si toma otro se queda sin plata para regreso por ahí va sin embargo podía pedir prestado piensa y dice así que accedí y estirí a la mano sin dejar de caminar en ningún momento y esto es lo que yo te pedía mi querida Soriana cómo hace para caminar y pedir explícame eso explícanos eso lo que pasa es que tal vez no lo expliqué muy bien pero cuando se refiere a que puede pedir prestado es que en el trabajo en la oficina puede pedir prestado el dinero de regreso a alguien una compañera o algo así yo entendí que estaba pidiendo dinero en la calle claro yo también yo también está en clase papi así que dice sin embargo podía pedir prestado así que accedí accedí pensó ella accedí a pedir prestado y estiré la mano que esto de quien pide para pedir prestado digamos estirar la mano para que dé el dinero sin dejar de caminar en ningún momento sin embargo podía podía sin embargo la idea es no dejé de caminar en ningún momento el dinero podía pedir lo prestado en la oficina o una cosa así a los pocos segundos de entre tantos ruidos de oscos camiones buses motos y todo tipo de vehículos que iban y venían por la avenida el típico canto de un colector me hizo darme la vuelta darme vuelta en seco para subirme y ahí nuevamente decime cómo esta mujer que puede ganar mucho dinero trabajando en un espectáculo de cirquense cómo hace para dar la vuelta en seco y subirse al autobús te dice me hizo darme la vuelta en seco para subirme al autobús queda dio la vuelta en seco para subirme al autobús me hizo darme la vuelta en seco y pude y logré subirme al autobús así logré no me dio la vuelta en seco para subirme al autobús te das cuenta que queda muy confuso en cambio me hizo darme la vuelta la vuelta en seco y digamos logré subir al autobús y así logré subir al autobús que estaba hasta el tope de pasajeros yo le sacaría el que estaba para subirme logré subirme al autobús hasta el tope de pasajeros bueno si querés dejarlo que estaba hasta el tope el sobrepeso afincaba el transporte hacia un lado y cuando me agarré bien de las barandas éste arrancó con irritado de impulso bueno acá hay unas cosas que también llevan a confusión uno tiene que llegar incluso a a caer en el ridículo para darse cuenta tenemos que esta mujer con menstruación en puerta acaba de subir al autobús la última acción es que subía al autobús que estaba al tope de pasajeros pero la última acción es ella subiendo al autobús subió al autobús está en el autobús y después el sobrepeso afincaba el transporte hacia un lado parece que ella le dio el sobrepeso ¿me explico? entiendo y cuando me agarré bien de la baranda éste arrancó no me digas por el sobrepeso que si yo por lo que conozco el autobús hay una puerta de entrada entonces se supone que si está lleno está repleto no está está de alguna manera distribuido apretadamente pero distribuido me ha tocado viajar en más de un autobús repleto si vos querés decir que el transporte hasta el tope de pasajeros el sobrepeso a mí me desconcierto un poco afincaba el transporte hacia un lado el autobús que estaba a tope de pasajeros me sujeté me agarré bien de la baranda y y arrancó con irritado impulso te das cuenta que fuiste cortando y y hacia un lado voy cerca le respondí a D'Angelo antes de esconder el celular dentro del bolso bueno acá volvés a poner vos mi querida Soriana al poner un diálogo un guión de diálogo le decís al amable doctor a mí y a todos nosotros que le está hablando a D'Angelo cuando lo que realmente está haciendo es contestarle un whatsapp maldito whatsapp entonces que a lo que tienes que decir voy cerca le respondí a Liliana y antes de esconder el celular dentro de la bolsa te das cuenta pero no en guión de diálogo sino con guión de no en guión de diálogo sino con comillas y en el mismo texto voy cerca alcancé a responderle a Liliana antes de esconder el celular dentro de la bolsa y ahí ya no hay drama de que no es un diálogo sino que es un mensaje de la misma forma en la que el sudor tubio me corría por la frente la espalda y las nalgas la sangre me llenaba la entrepierna pobre chica de la misma forma en la que el sudor tubio me corría por la frente la espalda y las nalgas la sangre me llenaba la entrepierna con abundancia sentía que me empapaba los muslos porque creía percibir un calor súbito que las envolvía de cada de cada tanto pero no me atrevía a mirar abajo para comprobar si estaba manchada o no la mayoría de las veces era solo mi imaginación como le suele pasar a muchas mujeres algo así como una mancha fantasma o una falsa drama bueno esto lo entendimos todo acá ya no te digo que hay no hay cosas que no se entiende que confunden esto está clarísimo ahora debería estar mejor escrito qué quiero decir con esto de la misma forma que el sudor tibio me corría por la frente ya estás obligándolo de la misma manera que pasó esto y esto y esto y esto y agotás en cambio si pones acción el sudor tibio me corría por la frente la espalda y las nalgas la sangre llenaba la entrepierna con abundancia no no pongas dejá que cada lector piense que mucho o poco la sangre llenaba la entrepierna sentía que se me empataban sentía los muslos empapados que se me empapaban los muslos creía percibir un calor súbito los muslos que envolvía cada tanto los muslos sentía sentía los muslos empapados rodeados que se yo con el efecto la sensación sentía sensación no pero buscar la forma de que de que un calor de tanto en tanto lo envolvía un calor los envolvía un calor súbito sin embargo o no pero no me atrevía a mirar abajo para comprobar si estaba mal vale muchachita linda para qué decir no me atrevía a mirar abajo yo supongo que si está hablando de la sangre la entrepierna se supone que está hablando de esa zona de su vestido o pantalón no sé lo que lleva puesto entonces para qué decís abajo no le queda otra que dice no me atreví a mirar si no se atrevía a mirar es que no se atrevía a mirar abajo entonces para qué decís que es abajo no me atreví a mirar o sea que el abajo está de más que el abajo está de más el qué el abajo está de más claro claro lo que te acabo de explicar si si esta muchacha tiene se supone que está sangrando más de la cuenta y piensa que esa sangre le pasó sus bombachas sus bragas como el diablo se diga acá sí se bombacha y le pasó e incluso manchó su vestido o su pantalón esa mancha no le queda no queda otra posibilidad que esté en la entrepierna ya sea o a la altura de su vagina o entre la pierna entre o en el la entrepierna de los pantalones es decir si ella está mirando ella es la cabeza hasta arriba si ella tiene que mirar eso tiene que mirar abajo no le queda otra es decir te la voy a hacer al revés oí el sonido vertiginoso de un avión cruzando el espacio miré arriba ¿de dónde va a mirar? el avión está arriba o lo miré alcé la vista pero no miré arriba es una explicación innecesaria porque esta mujer si tiene sangre la tiene ahí no me atreví mirar acá yo lo pondría más dramático esto es una idea que te tiro dice no me atreví a mirar para comprobar si estaba manchada o no ponete danos un poco el sentimiento de ella es decir lo que siente al imaginar que realmente tiene una mancha de sangre ahí mismo entonces no me atreví a mirar algo así como me me aterraba me aterraba me 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 aterraba ver ver el pantalón manchado la mancha ahí algo así y entonces ahí si viene la mayoría de las veces era solo mi imaginación como suele pasar bueno la mayoría de las veces no mi amor no es la mayoría de las veces estás hablando de esta vez a mi no me interesa que la mayoría de las veces vos dejés volar tu imaginación entonces poné la duda tal vez solo era mi imaginación como le suele pasar a muchísimas mujeres algo así como una mancha así como una mancha fantasma o una falsa alarma yo le sacaría o una falsa alarma queda más divertido más sabroso algo así como una mancha fantasma una falsa alarma lo racionaliza nuevamente ya bueno se trata de fue una falsa alarma ya sé que es una falsa alarma cuando me bajé del autobús no pagué bueno acá es muy común en el en nuestra querida y y la gloriosa gloriosa y sabrosa lengua que usemos el me a cada rato me 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 yo le digo la situación oveja ¿qué pasa si me voy a poner cuando me bajé del autobús no pagué cuando bajé del autobús no pagué si decís bajé se supone que vos tu cuerpo el cuerpo de esa mujer descendió del autobús no bajé no te bajaste vos bajé del autobús ¿te das cuenta? no pagué el colector muy probablemente se olvidó de cobrarme y lo agradecí a la vez a la vez que sentía un atisbo de remordimiento mientras me alejaba a toda velocidad de él va nuevamente Soriana ¿qué decís? pusiste en escena al colector del autobús decís que muy probablemente se olvidó de cobrarme ella inconscientemente le agradece pero a la vez siente un atisbo remordimiento mientras me alejaba a toda velocidad de él si vos ponés a la vez que sentía un atisbo de remordimiento no sentía le agradecí a la vez que sentí un atisbo de remordimiento mientras me alejaba a toda velocidad si se alejaba a toda velocidad ¿de quién se alejaba? te pregunto ¿están ahí? del colector y bueno entonces ¿para qué me decís de él si ya sabemos que se alejaba del colector? además bueno acá estás bueno acá pones me faltan más esos dos bolígrafos me faltan más esos dos bolívares a mí que a él concluí convencida bueno yo te entiendo lo que quiere decir bueno es una especie de 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 auto tranquilizarse auto justificarse bueno realmente yo tengo menos plata que él pero pero concluí no sé concluirme y convencidame y además me faltan si bien si bien si bien puede ser una una reflexión en en presente hasta ahora se basa el texto en pretérito cuando me bajé olvidó entonces me faltan esos dos entonces acá debería decir me faltan más me faltan más esos dos bolívares es un contrasentido como te faltan más yo creo que diría necesito más esos dos bolívares que él y si dice concluir convencida necesito necesito más necesito más esos dos bolívares que a él o decir ponerlo así no me falta más eso a mí que a él concluir convencida antes de cruzar para el otro lado del elevado miré a lo lejos sobresaliendo de un montón de gente que con miré a de Ángeles perdón antes de cruzar hasta el otro lado del elevado miré de de Ángeles a lo lejos sobresaliendo de un montón de gente que como ella esperaban el próximo transporte bueno espera un minuto espera un minuto el elevado es es el que es el ascensor no sé que es el elevado no elevado es un paso una vía una carretera una avenida que es como es un puente es un puente es un puente entonces dice cuando me bajé dice antes de cruzar hasta el otro lado antes digamos antes de cruzar hasta el otro lado del elevado del puente perfecto miré a de Ángeles a lo lejos sobresaliendo de un montón de gente que como ella esperaban el próximo transporte tenía los ojos perdidos en la nada y la cara en el pasivo bien yo te digo bendigo me asombra la vista de esta mujer porque si dice que la vio a lo lejos la miró a lo lejos y es capaz de ver que tenía los ojos perdidos en la nada la cara neutra puede ser pero los ojos perdidos en la nada ponete a pensar cuántos metros hay en esos lejos que pusiste Sabrina ¿estás ahí? sí estoy aquí ¿cuántos metros hay? 30 40 bueno 40 ¿vos crees que en 40 metros podés verle los ojos perdidos a alguien? no estoy segura yo te pregunto te pongo una persona a 40 metros y te digo Sabrina a ver por favor decime ¿qué color es los ojos de ese muchacho que está mirando con tanta pasión? y voy a decir sí me alegro no tengo la menor idea de acá no veo el color de los ojos si no sos capaz de ver porque no es posible ver el color de los ojos a 40 metros tampoco vas a ser capaz de ver si tiene la vista perdida en la nada porque es que incluso es más sencillo identificar un color que ver alguien a 40 metros que tenga la vista perdida en la nada ¿te das cuenta? yo quiero que seguramente con ninguna razón porque por lo que les voy a decir ahora pero seguramente podrán pensar bueno hay que fijarse en todo para darle verosimilitud a un texto tenemos que controlar todos los elementos si digo del lado antes de cruzar mirar a lo lejos sobresaliendo un montón de gente que como ella esperaba el próximo transporte imaginémonos por un segundo la cara de esta pobre mujer metida entre todo un montón de caras todos juntos todos pegados entonces y puede verla a 40 metros que tiene los ojos perdidos no no puede ser entonces tenés que buscar otra forma de decir lo mismo u otra cosa en todo caso y esto es una trampa que se puede hacer con toda tranquilidad en vez de decir tenía los ojos perdidos podés imaginé que tenía los ojos perdidos en la nada la cara neutra su cara neutra me daba la razón te das cuenta entonces bueno imaginé yo supuse que tenía los ojos perdidos pero no tenía lo estás afirmando algo que no puedes afirmarlo la vez entiendo bueno espera por donde hay gente bueno bueno espera que me fui a otro lado espera espérame miré otra vez la no dónde me quedé ay estoy pero no que me no 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 entiendo nada estoy vos cambiaste cosa acá tiene supervisión no tengo más remedio más remedio ah espera espera más remedio quien trabaja y no tiene carro ay maldito sea claro sabes lo que pasa como no está esto está no está en Word esto no está en Word no está en PDF claro yo les pido por favor que lo posible manden en Word porque se puede leer más fácil PDF yo estoy en la página 1 la terminé y voy en la página 2 y en en la página 2 y ve acá me saltó a las 5 la página 2 bueno no me atreví a mirar para comprobar la que estaba manchada no la mayoría de veces se salva bueno cuando bajé el autobús no apagó antes de escucharle lo admiró de Ángel tenía los ojos perdidos en la nada esto es lo que te dije espera espera no perdía en la nada entonces voy a la página 3 la página 2 terminaba espera antes de usar menos de los leyes tenía los aprendizados impacientes se hallaba se hallaba evadiendo el tiempo con recuerdos de un futuro o rumiando en anécdotas desagradables el polo azul el polo azul el polo azul transporte es esto ¿no? el polo azul ay maldito sea por favor manden en word no les cuesta nada todo por el mismo precio transporte el dinero el pasaje estaba contado y si tomaban entonces no esto es el 2 el polo azul el polo azul el polo azul el dinero el pasaje estaba contado y si tomaba uno no ay ay no está bien espera no no esto es el el polo azul 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 eléctrico tiene que ser del uniforme la hacía destacar del resto misma razón por la cual me fastidiaba llevarlo encima ¿qué estaba llevando encima? el uniforme ay ay espera un minuto a ella le fastidia el 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 azul del uniforme el uniforme de quién de quién de ella sí pero Sabrina estás hablando estás hablando de pusiste la acción en de ángeles entonces pusiste en la escena de ángeles que la ley de los ojos se habría saltado tal vez se está vendiendo el tiempo y después entonces el polo azul y si vos decís el polo azul humildemente pienso que estás hablando del polo azul de de ángeles es que las dos llevan el mismo uniforme las dos llevan el mismo uniforme claro pero eso yo no me entero eso lo sabes vos pero acá no me lo has dicho vos acá me estás diciendo que la vea de ángeles que está esperando el próximo colectivo bueno me imagina tiene los ojos perdidos de nada piensa que tal vez se está viviendo el tiempo con recuerdos de un futuro humildo claro y después si se el polo azul estás hablando del polo azul ah pero yo no sé cuando se dice el polo azul yo pienso que está hablando del polo azul eléctrico de de ángeles a madre sí el polo azul eléctrico la hacía destacar del resto la hacía destacar a de ángeles misma razón por la cual me fastidiaba llevarlo encima no mi amor acá vos tenés que decir algo era el mismo polo que llevaba que usaba yo llevaba yo por esa razón me fastidiaba llevarlo encima que tenía yo te das cuenta pero vos decís eléctrico la hacía mi razón por la cual no lo hacía llevarlo encima esperame vos lo loco como ahora sí cuando me lo explicás pero Sabrina y todos tengan en cuenta que cuando estamos escribiendo no vamos a estar en condiciones de explicarle a cada lector lo que quisimos decir tenemos que decirlo para que cada lector lo entienda claramente de una u otra manera aunque sean ambiguos aunque qué sé yo cuando juegan a los Hemingway la teoría del iceberg digan solo una cosa y todo lo otro está escondido pero está pero acá me estás haciendo lío me explico sí bueno y después dice en lo que a mí siempre me cubrieron uniformes entonces ahí sí aclarás entonces decís si vos le hacías destacar al resto a mí me tocaba llevar el mismo uniforme por eso siempre me lo cubría con un suéter o una chaqueta oscura en lo que me en lo que me vio acercándome tardó unos segundos en caer en cuenta de que era yo como si la hubiese traído de vuelta a la realidad bueno acá acá en lo que me vio acercándome es un giro acá no me quiero meter en por ahí son giros naturales en Venezuela pero en lo que me vio acercándome tardó unos segundos en caer en cuenta de que era yo como si lo hubiese traído de vuelta a la realidad cuando me acerqué claro además 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 otra cosa que también hay que tener en cuenta que se llama ya lo hablaremos la próxima vez si quieren me lo recuerdo se llama digamos el punto de vista vos estás estás armando este este relato este texto por a través además primera persona a través del punto de vista de el personaje que están narrando entonces cuando vos ponés acá en lo que me vio acercándome tardó unos segundos en caer en cuenta de que era yo cambiaste el punto de vista ahora decís en lo que me vio de Angelis que se llama acercando acercándome a ella cambió el punto de vista eso tendrías que resolverlo de otra manera algo así siempre algo así algo así cuando estuve a su lado de Angelis ahí poné el nombre algo se dio cuenta de que era yo cuando estuve a su lado era yo ahí tu punto de vista fue como si hubiese traído fue como si la hubiese traído de vuelta en la realidad me quedé dormida ves ahí sí diónde diálogo porque están hablando las dos me quedé dormida expliqué ante su expresión interrogativa yo me sacaría ante su expresión interrogativa porque si el párrafo anterior lo hubiese traído de vuelta a la realidad ya hay una sorpresa interrogante me quedé dormida expliqué o dije punto bueno igual no ha pasado autobús en todo el rato que tengo aquí bueno no sé si me explico una de las cosas que también es conveniente tener en cuenta es aquello de que de que las acotaciones quiero haberlo dicho las acotaciones si se pueden en los diálogos si se pueden evitar las explicaciones la acotación mejor para alegría del lector y del texto porque quiero decir si me quedé dormida expliqué ante su expresión interrogativa me quedé dormida dije expliqué lo explico ante su expresión interrogativa ante los ojos que no veía nada ante el calor que estaba haciendo no tiene importancia lo que importa acá es que le dijo me quedé dormida y la otra le dice bueno igual no ha pasado nada no hay grama no ha pasado el autobús que tengo aquí te das cuenta mis líneas nos pasamos de las ocho y media y el unibus no ha llegado les parece Sabrina te hablo a vos y a todos te va sirviendo esto si claro por supuesto bueno esto te va a llevar a no es necesario escribir rápido como le pasa al personaje de tu texto no por no por mucho amanecer no por mucho madrugar se amanece más temprano no hace falta escribir rápido es necesario no 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 es necesario detenerse en un texto ver esto está bien esto está mal esto esto bueno y si saco esto y pongo aquello trabajar la literatura la literatura es también un trabajo de orfebrería es sacar poner no tirar y que salga lo que salga no hay que sacar poner revisar ver en qué nos podemos estar equivocando ver si es posible esto que estoy diciendo si este señor si vos por ejemplo se cayó al suelo no me ande y empecé a otro sitio que el suelo se puede caer se levantó de la silla si me dijiste que estaban sentados en una silla se levantó se levantó de la silla de la silla es un es una una acotación innecesaria estoy bueno pero nos pasamos de rosca eh chicos les va bien sigue bien esto les gusta excelente profesor excelente me alegro me alegro para alimentar mi ego escuchenme una cosa nos vemos el próximo viernes a las 7 a las 7 7 siempre dijimos a mí me dijeron yo tomo compromiso me dijeron de 7 a 8 y media era así la cosa si profesor lo que pasa es que aquí es una hora aquí es una hora antes ah claro perdón perdón digamos a las 7 a las 6 de ustedes las 7 días a las 6 de ustedes pero digamos el encuentro es de 6 a 7 y media ¿verdad? si en términos en términos caracteres bueno entonces nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde a las 7 mía y seguimos con otros textos que vayan llegando yo quiero que que se vayan poniendo textos para ir cotejando moviéndonos y ver como finalmente logramos lo que nos proponemos ¿sí? ok van besos para las mujeres y abrazos para los hombres gracias chao chicas y chicos nos vemos chao chau 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 chau